Hola, mirad, tengo aquí un pantalón tejano que voy a arreglar por la entrepierna. Una amiga del canal, suscriptora, me ha pedido este tipo de arreglo que yo tenía anunciado pero que no lo llegué a poner. Bueno, pues mirad, espero que os guste y aquí va. Mira, yo lo suelo hacer con entretela. Aquí tenemos dos tipos de entretela. Esta es de tela y esta es de papel. Vemos que por una parte tiene brillito y la otra no lleva nada. Bueno, pues la parte del brillito es una cola especial que lleva para que se caliente con la plancha y se fija a la tela. De manera, es una cola tan fuerte que aun con las lavadas no se despega. Bueno, pues mirad, dentro de la entretela de papel hay distintas texturas. Esta es la más fina pero hay más gruesas. Y en la de tela igual. En las dos las tenemos igual, en blanco que en negro. Bueno, pues mirad. Esta igual ya lo estáis viendo. Y aquí tengo un trocito de tela, un cuadradito de tela para ir dándolos mis consejos. Mirad, si el pantalón todavía no se le ha hecho el agujero, que está solamente con la tela desgastada, como vemos este, pues yo nada más que le he fijado en la entretela con la plancha. Bueno, esta no la he puesto bien. Pues nada más que tenéis que abrir la pata, ¿eh? La abrimos como si fuésemos a plancharlo, pero del revés ponemos el brillito, el brillito este. Lo ponemos hacia abajo y planchamos bien con la plancha. Y esto se nos queda bien fijado que no se va ni con las lavadas. Aún así podemos darle por aquí unos puntitos que no se vean por si queremos dejarlo más fijo. Bueno, pues veis, por aquí no se ve nada y ha dejado la pata, la tela más fuerte. Aún así seguirá desgastándose del roce, pero bueno, ya si deberse algún hilo se verá debajo la entretela. No se verá nada más. Si esto ya se nos hubiese roto, pues en el roto, veréis, yo pondría este trocito de tela en la parte del brillito. Esto lo pondría en la pata, ¿eh? Ya veréis que es fácil. Donde está el agujero pondré la tela. Y colocado así lo pongo y la plancha. Y por aquí se vería la telita de flores, ¿eh? También elegiríamos un trocito de tela que tengamos o lo mismo otra vaquera, de otro vaquero de un resto de patas que nos haya quedado, también quedámonos. Los hilos que sabéis que quedan por aquí no los recortes porque se quedan bonitos con la tela debajo y luego, pues, esto lo fijaríamos bien con unas puntadas bien dadas para que quedara fuerte. Y el pantalón nos podría durar bastante más tiempo porque los tejanos, la verdad es que son fuertes, duran mucho, pero a veces, pues, terminamos estropeándolos estando buenos por la entrepierna. Bueno, mira, si tenéis ese problema, antes de empezar a usar el vaquero, fijad la entretela. Si fijamos la entretela, lo que es nuestro muslo va a frotar por dentro a la entretela de manera que va a desgastar menos el tejido. Y nos va a durar un poquito más. Bueno, pues, este es mi consejo para los vaqueros. Igual que a veces se nos va en alguna parte, pues, bueno, haríamos lo mismo. Un trocito de tela que quede bonita o de otro vaquero, que tampoco está mal, y lo ponemos debajo, lo fijamos con la entretela y unas puntaditas. Y eso se nos queda, pues, bastante bien y bastante bonito porque no se ve nada por fuera, no llevamos los parches estos, que aquí, pues, bueno, los parches que venden, pues, a mí no me gustan. Me gustan las cosas más finas, pero mi vaquero está un poquito desgastado, pero está fuerte porque lleva debajo estos pegados. Bueno, pues, espero que os guste mi idea. Espero que veáis que es muy sencilla, que hay determinados arreglos que son facilísimos y que quedan muy bonitos. Y, bueno, pues, perdón por la tardanza de poner este vídeo y muchos besos. Espero que os guste a todos y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Muchos besos.